Con dinero tú no borras el pecado, con dinero tú no compras salvación Sólo Cristo puede darte vida eterna y Él borra de ti toda maldad Él dio su vida en una cruz por tus pecados, con su sangre Él lavó todo tu ser Fue grande el precio que pagó, nada se puede comparar lo que se sufrió en aquella cruz Yo podría tener todas las riquezas, yo podría tener bienes por doquier Pero si no tengo a Cristo en mi alma, nada soy, si no tengo a Jesús Él dio su vida en una cruz por tus pecados, con su sangre Él lavó todo tu ser Fue grande el precio que pagó, nada se puede comparar lo que Jesús sufrió en aquella cruz Con dinero tú no borras el pecado, con dinero tú no compras salvación Sólo Cristo puede darte vida eterna y Él borra de ti toda maldad Él dio su vida en una cruz por tus pecados, con su sangre Él lavó todo tu ser Fue grande el pecado, con su sangre Él lavó todo tu ser Fue grande el precio que pagó, nada se puede comparar lo que Jesús sufrió en aquella cruz Lo que Jesús sufrió en aquella cruz